Donde brilla el tibio sol con un nuevo pulmón florando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río se ha hablado y el monte se va Voy a encontrar un lugar para los dos en esa nueva tierra América es América Todo un inmenso jardín de sol es América Cuando Dios hizo hereder, pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza tarde y escucha el viento Que le trae con su canción una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las estrellas Rampas de guerra y pan, de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas América es América Todo un inmenso jardín de sol es América Cuando Dios hizo hereder, pensó en América Cuando Dios hizo hereder, pensó en América Que le trae con su canción una queja de amor como un lamento Y escuchó en América